La Confederación Sindical de Trabajadores de Medios de Comunicación Social entregó ayer por primera vez los premios Olmedo. A todos aquellos que trabajan delante y detrás de cámaras, también a personal técnico, claro que sí, una primera entrega que conmemora además los 60 años de existencia de la televisión argentina y donde además, como veníamos comentando en los títulos, muchos trabajadores de Canal 7 han sido premiados, no solamente nuestra compañera Claudia Cherasco, como los demás compañeros Cecilia Laratro, Pedro Brieger, Pedrito Dizán, también Diego Capuzotto, Víctor Hugo Morales, realmente un fiestón. Se vivió anoche y si no te enteraste o no lo pudiste ver, a continuación compartimos con vos el siguiente informe. Al cabo de 60 años no hemos sido otra cosa que la consecuencia también, una de las tantas, de muchas luchas, desde los sueños que han llevado adelante en 60 años los integrantes de todos los sindicatos de la televisión. Vamos a nuestro rubro, el de locutores. Cositmecos otorga su premio Alberto Olmedo, la trayectoria honorable a Cecilia Laratro. Y esta es nuestra casa, acá nacimos todos, acá nos criamos todos, aquí crecimos todos, aquí fuimos de la nada algo que apareció en el destino del espectáculo y en el amor de la gente, porque no hay otra cosa más positiva y más cierta en una trayectoria que el amor de la gente. Nunca tanto como este año en ese aspecto, nunca tanto cariño demostrado, ya no me dicen chau Beto o chau Juan o chau Cabezón, ahora me abrazan y me besan, cambió la relación. Y muchas gracias. Y lo que fue muy movilizante, lo abarcativo que ha sido, la gente que han premiado, la gente que han distinguido, he visto técnicos de toda mi vida, yo llevo tres décadas en la profesión y recuerdo de todos los que han pasado, he visto iluminadores, sonidistas, gente de edición, gente de cámara, así que ha sido muy placentero todo. Me parece que desde la TV pública es un lugar inmejorable para impulsar este tipo de reconocimiento, sobre todo este tipo de reconocimiento a todos los trabajadores de la televisión, que de alguna manera siempre estuvieron un poco en segundo plano, generalmente los premios y los reconocimientos fueron más para las caras visibles, porque de alguna manera eso le daba más repercusión a la fiesta o a la reunión, pero la posibilidad de poder reconocer a los trabajadores de la televisión, a todos estos que han pasado y todos los que vendrán en las ediciones posteriores, me parece que se está haciendo justicia con una deuda ya de unos cuantos años. Gracias por acompañarnos todos los días en este ida y vuelta que es la casa de todos, la televisión pública, Canal 7, cumpliendo 60 años y en todo el país. Más lindo que la familia unida, después de los campaneles, un clave.